¡Suscríbete al canal! Este señor lo escuché Y... Y es Dios, la verdad Ahí os dejo el link al Discord ¡Ojo! ¡Ojo! No puede ser tan bueno Al Zafir, tío No sé quién me lo recomendó Alguien Que específicamente fue una persona Que me lo estuvo pidiendo un montón de tiempo Y le agradezco A muerte Que me lo haya recomendado En plan tan pesado, ¿sabes? Porque es que, bro, es buenísimo ¡Ojo! ¡Ojo! Me hice dos nokias Y si es verdad que puede Pues me la copias Soy Burger de Europa Bajar la Monchi Mi rap es Madrid Ni UK Ni Brooklyn De la Capi Rookie desde el centro Como Don Si que es por ti No me tiran beef Porque na es gratis Cerrar misiones Como si fuese el GTA No me tiran beef Porque na es gratis, tú ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Me pone el ritmo Mi sobrino John White Rino Con par de pensamientos asesinos American Psycho Tipo fino No combino Más o menos Si hablamos de familia Por los primos Con la remera Qué bueno es Qué bueno es Qué bueno es, tío El Diego Con el nombre del Diego Con el 10 del Diego Va con los vicios del Diego Si la tiro es porque puedo Pelotero de miedo El marcaje al hombre, papi Porque saben que juego Ya tengo la caja De la Jordan Nacho Vamos a por el fajo Si no con esto Moviendo perico plajo Me la chupa hermano Que hasta la cogemos Y le metemos mano También es mío Si me lo afano Puto bandolero Que has criado, papa Que iba pa' futbolista Y se ha quedado en rapa Aunque prefiero Iba pa' futbolista Y se ha quedado en rapa Cuando pillé el balón dorado Firmado con cupones del marca Cuando lo abrí con palanca Team Danca, mami Cuando nadie lo miraba Y yo dije Pa' mí Cuando estuvo más difícil Puta y dije Rani Me cambié las zapatillas Y tiré la cami Y ojalá Y ojalá Yo siempre lo hará Todos saben que soy bueno Que la joda Bro El Safir Haram Es un temón Que me está quedando como Me está quedando como extasiado ¿Sabes? Aparte el vídeo O sea El vídeo es una locura El vídeo es una locura Yo siempre lo harán Todos saben que soy bueno Aunque la joda Como patrán So run Motherfucker Run Run Lo que pasa por tu mano Ya pasa por la del clan Haram Algo prohibido o sagrado Se usa para cualquier cosa No permitida por la fe El término contrario es Halal Halal Seguro Que saca una canción Que se llama Halal Me ha puesto El Cuellaco Ah brutal Tío Muy bueno Carhartt Puramber New Era O sea bro Otro nivel ya Otro nivel ya Fierofilms Al Safir juega Juega en otro nivel Juega en otro puto nivel Juega en otro nivel